Y aquí te vengo chaparrita Pero oye mujer, mi triste canción Sal a tu ventana y verás a tu amor Mira como vengo rendido de pasión Sufriendo en este mundo, no más por tu amor ¿Y qué será el amor, Pedro? ¡Eche! De que no te veo joven, bella seductora hermosa O al fresca rosa de un verde jardín No hay otra rosa aquí cerca de mí Ya no hay hermosura en todas las flores que te iguale a ti Pero oye mujer, mi triste canción Sal a tu ventana y verás a tu amor Mira como vengo rendido de pasión Sufriendo en este mundo, no más por tu amor Pero oye mujer, mi triste canción Sal a tu ventana y verás a tu amor Mira como vengo rendido de pasión Sufriendo en este mundo, no más por tu amor ¡Cantando el amor, Pedro! Gracias.